Hola mis dobles, bienvenidas al canal, hoy les traigo un maquillaje sencillo, bueno para mi sencillo, este es un maquillaje que quise compartir con ustedes ya que alguna una chica algunas chicas me habían estado pidiendo un maquillaje así como para una sesión de fotos bueno y yo les voy a mostrar el que yo use, ya tengo hechas las cejas voy a estar utilizando un poquito de colágeno, esto me va a ayudar a hidratar un poquito la piel y cuando ponga por ejemplo pues un corrector encima pues no se me haga como que tan pesado este hidratante pues que es como, bueno es colágeno, me gusta porque deja la piel muy bonita de verdad no la deja nada reseca, la deja bien humectada, luego voy a estar utilizando este corrector decidí aplicarlo aunque es muy claro pero igual si ustedes no les gusta esta parte pues la puedes omitir, como pueden ver ustedes ahí aplique poco pero igual este corrector es bien espeso y como que es bien fuerte así que para las chicas que tienen como que ojeras bien marcadas pues creo yo o bien oscuras creo que les puede servir este corrector porque la verdad ustedes para que vean quedé como un fantasma medio raro aquí con este corrector pero lo utilicé más como para darle luz y luego lo difuminé un poco más quitándole el exceso con una esponja, lo bueno es que ya antes de eso había aplicado pues mi loción de colágeno entonces ya no se me hizo como que tan pesado que digamos luego voy a estar utilizando mi primer que es de Lure que es uno de mis favoritos que me gusta luego voy a estar utilizando el número 4 que es la base esta de esta marca económica que la verdad a muchas les llamó la atención a mi también déjenme decirles me encantó bastante esta base luego voy a estar utilizando esta brocha de Ducolor ya saben que tienen código descuento KDOL1 para cualquier modelo de esta marca de brochas luego vamos a estar pues difuminando la base me gustan estos tipos de brochas porque la verdad siento que difuminan muy bien en lo que es el rostro luego voy a estar ocupando este polvo de arroz que como pueden ver es más oscurito y lo vamos a estar aplicando de poco en poco en el rostro esto lo utilizo para matificar y que no se nos vea como que la cara super grasosa en las fotos el polvo suelto lo puedes aplicar con una esponja o también lo puedes aplicar con una brocha también pero te recomiendo una brocha que sea suelta y que no sea así como que con los pelitos muy cerrados para que lo puedas aplicar más parejo luego vamos con lo que es el contorno ustedes ya saben que yo utilizo bastante el piloncillo y el tono toronja que es Tevisú estos dos productos son uno de mis favoritos y la verdad si me quedo con ellos me gusta bastante vamos a utilizar también lo que es nuestro rubor ya saben que es un rubor así como naranjita luego aplique un poquito de este polvo que es un toquecito amarillo que es de Lour luego vamos con los ojos la verdad utilice sombra bien clarita y la aplique lo que es en lo que es la cuenca si gustas incluso puedes utilizar solamente una sombra o si gustas no utilizas ninguna sombra y de frente te pasas por las pestañas o por el delineado una de las dos pero yo decidí pues que se vea como que llamativo las pestañas así que primero lo que hice fue para que mis ojos luzcan también un poco grandes en las fotos decidí aplicar un poquito de sombra como pueden ver y lo fui difuminando luego aplique una sombra dorada pero es como que un color dorado más oscuro no es como que tan claro que digamos ni tan exagerado por eso que lo aplique con los dedos nada más aplicamos un poquito de lápiz blanco o un corrector para que nuestros ojos luzcan grandes este paso lo puedes omitir si es que a ti no te gusta lucir como que los ojos súper grandes o si tienes los ojos pequeños pues puedes agarrar esta opción y si tienes los ojos grandes pues igual quieres tenerlos más grandes con mucho gusto ahí te aplicas el lápiz blanco luego vamos a hacer un delineado con este delineador que es delur y vamos a hacer un delineado que sea corto que no sea tan largo que solamente nos ayude a poder lucir las pestañas también debajo de las pestañas inferiores vamos a aplicar un poco de sombra así que utilicé una sombra un poquito más oscura y eso nos va a ayudar a que se vean más grandes ahora las pestañas que son una de mis favoritas son de Juju Lashes se llaman Elite si no me equivoco son unas pestañas súper lindas así que vamos a utilizar una sombra color doradito clarito suave y lo vamos a aplicar en el lagrimal y en el hueso de la ceja también ya vamos acabando los ojos pues ya puse las pestañas y vamos a pasar bastante máscara de pestañas la verdad que a mí me gusta mucho esta máscara aunque se me está agotando ya pero la verdad que me fascina lo que me encanta son las pestañas se ven súper súper bonitas la verdad que adoro estas pestañas ahora nos vamos con un labial el labial puedes obtener bueno puedes usar el que te guste puedes aplicar el más claro o si gustas uno súper natural luego con el iluminador pues solamente vamos a aplicar un poquito nada más y solamente eso va a ser para resaltar si es que gustas si no pues puedes lucir un rostro mate bueno chicas yo la verdad en esta sesión de fotos que me hice yo me puse lo que son el cabello recogido que la verdad a mí me gusta el cabello más recogido que el cabello suelto ahorita por lo que el cabello lo tengo muy corto y también porque la verdad sudo bastante y con el vestido que llevaba puesto lleva como un forro con una tela que no es y no es como que de algodón y esa tela que lleva abajo el del vestido me hace sudar mucho entonces decidí hacerlo con el cabello recogido pero ya depende de cada una porque puedes puedes hacer tu sesión de fotos con el cabello suelto o si gustas pues tienes puedes hasta agarrar la opción de una peluca lo que también hice fue jalarle unos cuantos pelitos y agarré un aceitito para pasarle lo que es al cabello ok puedes pasarle lo que tú gustas este la verdad a mí sí me gustó mucho este maquillaje ya luego ustedes lo van a ver en la sesión de fotos pero sí me agradó mucho puedes agarrar un poquito de laca para que no se te paren algunos pelos pero decidí este la verdad tener como que el cabello así natural sin o sea sin que sea como que tan drástico este peinado así que bueno mis dobles eso sería este todo espero que les haya gustado es un maquillaje que para mí yo lo considero sencillo no sé si para algunas pero igual espero que les haya gustado este es el maquillaje que yo utilicé para mi sesión de fotos así que bueno nos vemos hasta el próximo video cuídense mucho y bueno ya a continuación les voy a estar mostrando luego las fotos que me tomé así que bueno mis dobles nos vemos y no te olvides dejarme un dedito arriba y suscribirte al canal bye bye y no te olvides 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 y no te olvides